El juicio de los hermanos Diego Armando Vázquez Rashtún y Edwin Estuardo Chíal Vázquez inició en el Tribunal de Sentencia Penal del Departamento de Zorolá por el delito de asesinato. Según la investigación, el asesinato fue cometido el 1 de noviembre del 2019 en el municipio de Panajachel, cuando se le dio muerte a un hombre al final de la avenida Santander. El caso presentado por el Ministerio Público, con base en la investigación realizada, aparentemente, los hermanos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar del ataque. Allí, el copiloto Diego Armando sacó el arma y luego de cruzar palabras contra José Daniel López Portela, alias El Colocho, quien posteriormente murió. En su declaración ante el Tribunal en Pleno, Diego afirmó que es el responsable de dicho ataque, ya que mientras se dirigía para buscar a su víctima, encontró a su hermano, quien simplemente lo acompañó. Agregó que trabaja como mesero y el motivo de las amenazas habría sido una pugna, ya que él se dedicaba a la venta de comida, mientras que José Daniel buscaba vender drogas. Por su parte, Edwin Chial, quien conducía la motocicleta aquella mañana, afirmó en su declaración que había llegado a su casa para desayunar con su mamá cuando su hermano le pidió que lo acompañara. La defensa técnica argumentó que en la conducta de los procesados no encuadra con los elementos del delito que se les imputa, por lo que esperan que esto se demuestre en el juicio que continuará el próximo 27 de julio. Desde el departamento de Sololá, reporta Enrique Pablo de León.